Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, pidió al Gobierno Nacional corregir la dispersión entre sus militantes para así poder combatir lo que considera una guerra económica. Creo que lo que ha faltado, a mi modo de ver, es la conformación de un equipo que actúe coherentemente, que actúe, que pudiera darse con... Que haya una estrategia común, que no haya dispersión en la estrategia, que se unifiquen los procedimientos, que no haya un alcalde dictando un decreto, un gobernador por su lado dicta otro, cada uno busque en su territorio cómo resolver el problema. Creo que lo que nos toca es corregir la dispersión. Requena criticó que la oposición venezolana busque generar condiciones para una intervención extranjera.